Hola, mi nombre es Aleida Solís, soy profesora del curso SEO de Platzi y en este vídeo os voy a hablar de posicionamiento en buscadores para móviles, las mejores prácticas de SEO para móviles. En este vídeo quiero compartir con vosotros las buenas prácticas para hacer nuestra web móvil amigable a los buscadores y en el caso que no tengamos una web móvil, que sepamos cuáles son las alternativas viables que podemos implementar para que nuestro sitio web realmente pueda posicionarse bien en los resultados de Google en los móviles también. Algo importante, que por ahí también lo he visto mucho y es una de las preguntas que me han hecho antes en el Q&A del curso SEO de Platzi, que si Google recomienda el sitio web responsive, la configuración responsive, como por defecto la relacionada para ser amigable totalmente al móvil, cualquier sitio web. Lo cierto es que si nosotros implementamos ya sea un sitio web responsive como cualquiera de las otras dos alternativas que voy a hablar, vamos a lograr que nuestra web pueda ser amigable en los dispositivos móviles, en los buscadores móviles, pero por defecto el sitio web responsive no necesariamente es amigable al móvil, hay que tener mucho cuidado. Y Google en algún momento lo dio como referencia y dijo, sí, esta es una configuración ideal para mí y sugerida para que tu web sea amigable a los móviles, pero no necesariamente es la única. Hay algo importante, Google al fin y al cabo va un poco de la mano con eso, también recomienda el diseño web responsive como una alternativa porque es lo más fácil de implementar por un lado y para ello es lo más fácil de crolear, de rastrear, de indexar, porque con el diseño web responsive lo que tenemos es un solo HTML que se va modificando en relación al dispositivo donde se va mostrando. Esa fluidez que se logra a través del CSS y de los media queries, el contenido es el mismo, el HTML es el mismo. Esto es una alternativa. Hay pros y contras, eso sí, eso es importante saberlo. Por un lado, el contra es que el contenido es el mismo. Si nosotros identificamos en un análisis, que voy a mostrar cómo hacerlo, que nuestra audiencia móvil busca de forma distinta a la audiencia desktop, que las consultas no son las mismas y nosotros no vamos a querer necesariamente dar el mismo contenido como consecuencia, pues entonces un sitio web adaptable con diseño web responsive no necesariamente es la mejor alternativa para mí y existen otras opciones para ello. Todas las alternativas tienen pros y contras, todas las alternativas también tienen buenas prácticas. Si yo implemento un sitio web responsive es importante que, por ejemplo, permita el rastreo de los CSS, de los JS, de todas las imágenes del sitio web responsive para que Google entienda la configuración que tengo y también la etiqueta de viewport. Eso por un lado. Por otro lado, si para mí no es una alternativa el sitio web responsive, digamos que yo no tengo la posibilidad ahora mismo de emigrar de plataforma, mi plataforma no permite incluir un template o una opción que sea responsive, o quizás yo he identificado en este análisis que he hecho que mi audiencia móvil busca totalmente distinto a mi audiencia desktop y por lo tanto un diseño web responsive no es una alternativa para mí, porque las palabras claves para las que yo voy a querer posicionarme para móviles son diferentes. Pues para esas situaciones yo tengo un sitio web móvil que se implementa a través de dynamic serving o publicación dinámica. El dynamic serving lo que hace es identificar el agente de usuario si es un dispositivo o el buscador móvil o desktop y si es desktop muestra una versión del HTML a través de una URL y si es móvil muestra otra versión del HTML a través de la misma URL. Entonces, si vosotros entráis a cualquier web vais a ver que la URL es la misma, pero el HTML va a ser distinto, completamente diferente, puede serlo, porque va a estar realmente personalizado y enfocado y optimizado para el dispositivo en concreto que se va a mostrar. Este concepto es un poco más difícil de implementar ya que, bueno, se tiene que hacer una identificación correcta del agente de usuario que está accediendo, validarlo esto muy bien, por otro lado, incluir en el HTTP header una etiqueta que le señala al buscador que estoy cambiando de información, que el HTML va a cambiar en relación al agente de usuario, puede ser un poco más complejo, ¿no? Tanto de verificar, de implementar y se pueden generar problemas de clocking si no lo hago bien también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, si yo quiero diferenciar totalmente el contenido que le doy a mi usuario móvil, esta alternativa es ideal, ¿no? No es muy conocido, sin embargo, hay sitios web, por ejemplo, como el de Orbitz, si os fijáis. Esta es la versión que estoy mostrando ahora mismo en pantalla, que es desktop, y vais a ver que la versión móvil se va a cargar en la misma URL directamente, pero el HTML, el diseño, todo va a ser completamente distinto, ¿no? Entonces, tenemos que valorarlo, tenemos que saber que existe esta alternativa. Esta alternativa también es amigable desde un punto de vista SEO para Google. Aquí tenemos las buenas prácticas, que vais a poder ver la URL aquí mismo en pantalla para que accedáis. Y como podéis ver, aquí están las tres alternativas. Diseño web responsive, publicación dinámica y URL independiente de las que vamos a hablar ahora. Todas tienen pros y contras, lo que comentaba, todas son soportadas. Google en algún momento prefirió el diseño adaptable, el diseño responsive como alternativa ideal por esto, simplemente por mayor facilidad. Sin embargo, las otras alternativas son perfectamente viables y se implementan de forma correcta, ¿no? Entonces, entramos a la web de Orbitz y vemos aquí todo el contenido. Tiene muchísimo contenido porque, claro, es lo que ellos han identificado que el usuario de desktop quiere consumir. Sin embargo, si nosotros modificamos el agente de usuario y lo bonito de Chrome es que tiene aquí una opción, en la opción de desarrollador, en las herramientas de desarrolladores para cambiar directamente el agente de usuario con el que quiero ver la página. Entonces, por ejemplo, puede elegir que yo quiero ver esta página como si yo fuera un iPhone 6 directamente. Aquí lo actualizo y ya voy a poder ver directamente aquí la versión que vería tanto el robot móvil como el usuario móvil, con el iPhone 6 en este caso, cuando accede a esta misma URL, ¿no? Entonces, vamos a ver que el diseño es completamente distinto. La URL es la misma, no va a cambiar, no me voy a ir a otra página con una URL diferente, pero sí se va a desplegar y se va a mostrar un contenido totalmente personalizado para el usuario móvil y el buscador móvil, ¿no? Vamos a dejar un poco aquí que se cargue y aquí podemos ver como Google, bueno, lo mismo, incluye las cabeceras que yo comentaba que hay que incluir y esta de aquí, el Vara User Agent es la cabecera, la etiqueta que yo tengo que añadir, la línea que yo tengo que añadir en el HTTP status de mis páginas para señalar que el contenido va a cambiar en dependencia del agente de usuario, ¿no? Si os fijáis aquí, en este sentido todavía sigue cargando, por lo cual os voy a comentar la tercera alternativa, que como veis también está soportada por Google, es una alternativa adicional y digamos que en algún momento yo no puedo hacer responsive o quiero completamente modificar y mostrar un contenido distinto en mis URLs o en las páginas enfocadas al usuario móvil y por otro lado la publicación dinámica no es una alternativa para mí porque estamos viendo que técnicamente puede ser un poco más complejo. Bueno, pues entonces yo voy a querer implementar URLs independientes y aquí puedo ver como voy a mostrar mi contenido desktop en la dirección de siempre y voy a habilitar un subdominio M o puede ser también un subdirectorio M, lo importante es que esté diferenciado, el subdominio M es por defecto, es el estándar por defecto, ¿no? que se utiliza hoy en día también por facilidad y lo que sí es que aquí vamos a tener un HTML, un URL específica desktop y otro grupo de HTML en URL específica móviles. Aquí podemos ver que tenemos que incluir ciertas etiquetas en unas páginas y en las otras para indicar a Google en la versión móvil, oye, mi versión original es esta que tienes aquí de desktop y desde la versión de desktop otra etiqueta diciendo, hey, mi versión alternativa móvil es esta de aquí. Puede ser un poco más trabajoso implementar todas estas etiquetas que se tienen que implementar de uno a uno al igual que las redirecciones, se tienen que implementar redirecciones 301 para que cada vez que un usuario desktop acceda por alguna razón a la versión móvil, que no es su versión adecuada, sea redirigido con un 301 a su versión correcta también hay que implementarlo, ¿no? Y siempre estas redirecciones se tienen que ser uno a uno. Si yo entro a la sección A de la versión de escritorio desde mi móvil, pues yo tengo que ser redirigido a la versión A de mi versión móvil también, no se me va a redirigir a la home. La relevancia de las redirecciones es fundamental. Entonces, si vemos, hay también buenas prácticas, se tienen que implementar etiquetas, se tienen que implementar redirecciones, por lo cual puede generar un poco más de trabajo. Sin embargo, esta puede ser una alternativa si no podemos implementar el Dynamic Service que comentamos antes y queremos diferenciar el contenido que le damos al usuario, ¿no? Aquí podemos ver que ya he terminado de cargar. Cuando yo accedo a Orbitz nuevamente, a la misma URL aquí, si os fijáis, el contenido es totalmente distinto. Estoy segura que vosotros en algún momento habéis visto webs que funcionan con el subdominio M. Entonces, esta alternativa es muchísimo más común, ¿no? Pero quería mostraros esta en particular, la de la publicación dinámica, porque es menos común y es más difícil identificarla, porque al fin y al cabo no hay redirección. Se muestra siempre en la misma URL, pero aquí podéis ver cómo el contenido es muchísimo más escueto, está totalmente optimizado para dar la mejor experiencia de usuario a nivel móvil también, ¿no? Pues algo similar se hace en este caso con los subdominios M, con la URL independiente, pero en este caso con su propia estructura independiente de páginas. Todo esto, si os fijáis, tiene muchísimo más complejidad de la que se puede comentar en este vídeo. Sin embargo, yo quería compartirlo, ya que es una de las preguntas que más se hacen. Y queda aclarado, no solamente está el diseño web responsive como una alternativa para el SEO móvil. Existen tres alternativas, todas son soportadas por Google, si os fijáis. Todas tienen pros y contras, todas tienen buenas prácticas, que podéis ver aquí. Todas tienen cierta complejidad de implementación, eso está claro. Yo he hecho presentaciones en el pasado, y podéis verla aquí en la pantalla. Una de ellas, que es la que estoy mostrando, donde se muestran las distintas alternativas, los distintos criterios para tomar en cuenta en las distintas etapas del proceso SEO móvil. Los pros y contras, las buenas prácticas siempre a nivel de usabilidad, a nivel de performance también. Eso es algo muy importante. Y también me gustaría que echaras un vistazo a estos par de artículos que he creado. Y aquí, paso a paso, indico cuáles son estas acciones que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tomar para validar en un proceso SEO móvil. Lo primero, verificar si mi web es amigable o no con el validador de Google que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí usa la web de Platzi directamente y me dice que sí, que está optimizada para móviles. Si yo pongo cualquier web que no tiene versión o no tiene ninguna de estas tres alternativas móviles que comentábamos antes, pues aquí va a parecer que no. Y me va a decir, pues mira, no está y échale un vistazo a estas herramientas que nosotros damos para poder hacerlo. Las herramientas que Google da y que también existen en general en el mercado, yo las he explicado y he explicado los pasos para analizar cuáles son aquellas palabras claves, aquellas páginas que yo tengo que priorizar para que sean amigables al móvil. Si os fijáis, está la herramienta de PageSpeed Insights que también la da Google, donde también se valida no solamente el rendimiento de esto, pero también desde la versión móvil de la web, que es algo fundamental. También tenemos el Google Search Console, donde existe un filtro específico que se muestra aquí para nosotros ver con qué páginas y con qué palabras claves estamos recibiendo más visibilidad desde los resultados de búsqueda móvil. Y son estos los que tenemos que priorizar cuando hagamos este análisis inicial y esta auditoría. Lo mismo en Google Analytics. Entonces, en este artículo que tengo aquí, podéis ver que paso a paso yo muestro también cómo hacer un estudio de palabras claves donde tomemos en cuenta la tendencia móvil y los porcentajes de búsquedas móviles, cómo podemos trackear, monitorizar los resultados móviles también. Y en general, paso a paso, todas aquellas acciones que debemos de incluir en nuestro proceso SEO y en nuestra auditoría SEO, sobre todo al inicio, para identificar el potencial y cómo debemos de priorizar nuestra tarea, nuestro día a día SEO, para mejorar nuestro performance en los resultados móviles. También aquí tenéis este otro artículo que escribí para Stereo Digital, donde comparto cómo hacer un análisis de rendimiento SEO móvil fácilmente utilizando una herramienta que me encanta, se llama URL Profiler, y que facilita muchísimo la vida del análisis de esas top páginas que están recibiendo más visibilidad y que traemos desde Google Search Console, ya que esta herramienta se integra con los datos de Google Search Console y de Google Analytics. Entonces, vamos a poder ver esas páginas top que están recibiendo visibilidad, cuál es su estado de optimización, si está bien optimizada, si existen redirecciones que no están bien hechas, por ejemplo, si tienen muchos enlaces o no tienen enlaces, si pasan la prueba de validación móvil de Google, si pasan o cuál es la valoración que tienen a nivel de rendimiento SEO, de velocidad, todo esto a través de URL Profiler, y lo podéis ver aquí paso a paso, en esta guía que he creado, prácticamente un tutorial para hacer este tipo de análisis. Entonces, es importante que nosotros no solamente sigamos estas buenas prácticas que nos da el buscador, que la ha publicado aquí, o que podéis también echar vistas un poco más paso a paso, con ejemplo, en las presentaciones que tengo en Slideshare, en este en particular, vais a encontrar bastantes, pero que además garanticemos que una vez que tenemos un sitio web móvil amigable a los buscadores, ya sea con Responsive Web Design, con Dynamic Serving o con un sitio web móvil independiente o paralelo, con sus dominios M, independientemente de las alternativas, que estemos priorizando el contenido relevante, el que realmente está usando mi usuario móvil, que realmente estoy atacando a las palabras claves relevantes, que realmente lo tengo configurado de una forma que va a maximizar mi rendimiento y que yo voy a poder rentabilizar también esa presencia móvil. Espero que con todos estos tips, todos estos recursos, sea muchísimo más fácil para vosotros hacer un análisis SEO móvil. Todo este contenido de SEO para móviles y mucho más, vais a poder encontrar en el curso SEO de Platzi, que podéis encontrar en platzi.com barra SEO. Gracias. No olvides darle like a este video, si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.